¡Soy pura mexicana en Nueva York! ¡Viva México! ¡Familia mexicana! Bienvenida a otro video en mi canal México en Nueva York. Michoacán es un estado hermoso, con mucha cultura. He estado en el estado de Michoacán. Me encanta Michoacán. Les recomiendo que visiten ese estado. Para las personas que son de Michoacán, saben de lo que estoy hablando. Realmente Michoacán es un estado que tiene mucho para el turismo, mucho para las personas turistas de México y del extranjero. Si tú estás viendo este video y no eres de México, este video te puede ayudar para que programes tu viaje a México y específicamente al estado de Michoacán. Más adelante voy a compartir videos sobre diferentes ciudades, diferentes cosas, diferentes pueblos del estado de Michoacán. Vamos a ver este video corto de este estado. Solo es una probadita de este estado, pero te ayudará un poco a conocer a este estado que tenemos la fortuna de tener en México. ¡Gracias! 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 Más adelante voy a compartir con ustedes en otros videos en qué lugares de Michoacán yo he estado que nuevamente le recomiendo que visiten. Si tú eres de Michoacán, deja en los comentarios qué lugares tú recomiendas, qué festivales, qué eventos tú recomiendas que la gente visite. Si tú no eres de Michoacán y visitaste ese estado, deja en los comentarios qué lugares visitaste y si regresarías al hermoso estado de Michoacán. Por ahora estoy compartiendo videos cada semana. Así es que la próxima semana voy a compartir otro video sobre otro estado de México. Por ahora puedes ver los videos que ya están en el canal. Igualmente más adelante voy a compartir videos sobre diferentes pueblos, diferentes cosas, diferentes ciudades de este estado. Compartan este video en las redes sociales para que más gente conozca este hermoso estado y también conozca México. ¡Gracias por haber visto el video hasta el final! ¡Gracias a las personas que ya se suscribieron! Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Eso me ayuda. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Que estés bien!